esta vez tu reclamo urbano nos llevó a la zona norte de la ciudad barrio vicente solá calle subiría al 2000 aproximadamente allí hay una intersección con la calle tamayo calle tamayo al 400 nos llamó un vecino que estaba en de nada ese pocito tiene más de tres semanas agua del norte y desapareció cansado de llamar a la empresa agua del norte directamente llamó a tu reclamo urbano llamó al canal 11 dijo vengan escuchemos esto porque no aguantamos más aparentemente el arreglo se hizo mal porque sigue el olor parece que es un caño una cloaca en este caso y sigue el mal olor en el barrio o por lo menos en esta zona tamayo al 400 vecinos tienen un problemita en la puerta de casa si se rompió la cloaca hace más o menos un mes un poco y vinieron hace un par de semanas a abrir los de aguas de salta y bueno lo dejaron así en teoría está arreglado pero el aroma acá cuando hace calor agradece que estos días está fresco ahora que nos complica el pozo también claro porque acá pasan muchos camiones acá tenemos un nombre que hace transporte entonces ellos tienen que pasar ahora con el cambio no están rompiendo más el asfalto y así que está jodido el asunto está peor el otro día pasó un camión grande y pasó viene chocando el árbol y rozando el pozo y eso está destruyendo el asfalto que dicen los vecinos hicieron algún reclamo yo que sepa la señora de enfrente la señora lozano este ella hizo el reclamo este tiene el número viste que te piden pero no sé ahora este hasta ahora no hubo vinieron dejaron eso no volvieron